Todo bailando, todo bailando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Dice que tú me estás mirando Dice que me estás esperando Pero es que todas las serpientes te rodean Y te agobes no te dejan retirar Cuando Manuel sale a la pista Es un torero, es un artista La discoteca es un mercado Y tu oferta principal Y en rebaja ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Oye bonita no te cueles Y por tu bien mejor que espere Que ya me ha llegado mi turno Y no lo voy a malgastar Voy bailando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar contigo Manuel Todo bailando, todo bailando Como Manuel es muy chulito Se escuchan gritos milaguitos Y las chiquillas son los que se les rodean Y esas colas solamente pa' bailar Van gritando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Y ahora se van a enterar Y yo canto ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar con Manuel ¿Quién da a la vez? Grita, María, me sonica que ¿Quién da a la vez? Vájale por el cerdo de usted ¿Quién da a la vez? Todo bailando con María y Samay Todo bailando Todo bailando Todo bailando Todo bailando Todo bailando Todo bailando ¡Vájale por el cerdo de usted! ¡Vájale por el cerdo de usted!